Estamos encabezando la alianza juntos, haremos historia, no nada más a nivel nacional, sino que el día de hoy, en un parteaguas, muy importante en la recta final de este proceso electoral, en el cual estamos a punto de llegar al gran día, el primero de julio, de poder hacer un cambio en la política nacional, estatal y local, por lo que nos es muy grato congratular a nuestro compañero y amigo Eduardo Arrejijo, representante del PRD, en donde anunciamos que como cabeza de lanza se suma el partido de la revolución democrática al proyecto de Apodaca, en donde va a permear para todo el resto del estado de Nuevo León, en esta suma que cada vez los ciudadanos, tanto en Nuevo León como en el resto del país, estamos buscando para que se transforme en el éxito de Andrés Manuel López Obrador y de todos los demás candidatos de esta alianza y particularmente de Víctor Hugo Govea en Apodaca, y pronto se va a ver replicado con los demás candidatos de Morena, del partido de encuentro social, así como del partido del trabajo con esta nueva alianza en Nuevo León, con el PRD, la cual sin duda nos fortalece, nos da cada vez más la certeza de que estamos todos los ciudadanos convencidos de que esto es inevitable. Nuestro triunfo en Nuevo León es inevitable. Apodaca se va a ganar, así como muchos municipios más, y vamos a poder garantizar una buena representación en el Congreso local como en el Congreso federal. Me permito primero darle el uso de la palabra a mi compañero Víctor Hugo Govea para que haga la presentación oficial y posteriormente que nos honre nuestro amigo y ahora compañero de Proyecto Político, Eduardo Arminjo. Muchas gracias, Tlalo. Pues como ya lo mencionaba Tlalo, la intención es comunicarles que al día de hoy llegamos a una gran alianza, el partido, el PRD, con la coalición Juntos Haremos Historia, donde ellos nos externan las ganas que tienen de formar parte de este gran proyecto que sin lugar a dudas transformará no solamente Apodaca, sino México. Ellos se suman al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, al proyecto que encabezo yo en la ciudad de Apodaca, y es un honor para mí trabajar fuerte de la mano con liderazgos como el Ingeniero Arquijo, como Oded, que hoy nos acompañan para sellar esta gran alianza de trabajo, esta gran suma de voluntades. Ellos representan gran parte de ese hartazgo que ya se tiene, ese prianismo que existe en Apodaca, que estamos a punto ya de derrocar y que se trabajará fuertemente con la militancia del PRD, con las voluntades de Apodaca, aquí no hay contratos, aquí no hay convenios, aquí estamos moviendo almas, estamos transformando corazones y seguiremos trabajando fuertemente para tumbar ese prianismo que tanto ha tenido secuestrada nuestra ciudad. Esto es una realidad, platicando con el Ingeniero, él me decía, y le reconozco Ingeniero, cómo usted desde un principio mantuvo su postura respecto al proyecto que representa Andrés Manuel López Obrador. Así que para mí es un gran honor tenerlo en nuestras filas, y le cedo el micrófono para que usted pueda continuar platicándoles este gran proyecto que tenemos con vistas a 2018. Buenas tardes a todos los medios que nos acompañan, efectivamente ustedes ya están enterados de que prácticamente en el PRD sufrimos a nivel nacional y a nivel estatal en todos los municipios, en los distritos 26, una serie de imposiciones donde se violentó de manera flagrante la voluntad ciudadana, la voluntad de todos los militantes y simpatizantes de poder decidir quién podría ser sus candidatos en todos los municipios y en los distritos, no se les dio su oportunidad, les quitaron ese derecho que sanitariamente tienen todos los compañeros, y entonces en cada municipio, todos, cada uno, cada uno de ellos está decidiendo el nuevo rumbo que va a tomar la militancia del PRD en ellos. En este caso, en concreto, el día 15 de noviembre, 15 de mayo, perdón, se llevó a cabo una asamblea municipal de Apodaca, Nuevo León, donde fue presidida por la señora Odette Solís Caballero, que es la presidenta del Comité de Base Municipal de Apodaca, y resolvieron que había que apoyar la candidatura de Víctor Hugo Vea a la presidencia municipal con todo, con todo, y que ella va a ser su candidata y desconoce a cualquier otra candidata que se vaya a presentar, si quiera presentar ahí como candidata del PRD, no la van a avalar para nada, pues es producto de una imposición, que quede bien claro. Estamos en contra de las imposiciones y en ese sentido nosotros no vamos a avalar. Entonces, en mi carácter de secretario general del PRD en el estado de Nuevo León, me toca a mí, acompañada en el deseo que ellos tienen, de agarrar su propio rumbo, de decir, bueno, vamos con Víctor Hugo Vea en Apodaca, adelante. Nosotros avalamos esa decisión, no tenemos por qué oponernos a ella, porque además, después del golpe que nos da el Nacional y el Comité, parte del Comité Ejecutivo Estatal aquí en Nuevo León, pues no puede estar para menos. O sea que es correcta la ruta que ellos están tomando, y bueno, pues ojalá que este, esta nueva, esta alianza de facto que va a dar con Morena, ahí en el municipio de Apodaca, redunde en el triunfo de Víctor Hugo a la presidencia municipal. Y sin duda, paralelamente, en todo el resto del estado, donde nosotros tenemos presencia en más de, creo que unos 22 municipios, vamos a apoyar la estructura de Ante Manuel López Obrador, sobre todo en la representación de las casillas, representantes ante las casillas. No queremos dejar una sola casilla, que no tengamos representación de Ante Manuel en ninguna de ellas. Vamos, vamos también a aportar, vamos a coadyuvar por nuestro granito de arena para que así sea. O sea, no queremos una sorpresa más en esta elección, creemos que la elección afuera está prácticamente definida, que el pueblo está volcado ante la candidatura a favor de Ante Manuel, y creo que nosotros vamos a hacer el trabajo que nos toque. Es decir, cuidarle sus votos ahí en las casillas. De esa manera, pues, estamos tomando esas decisiones. Esperamos que esto, pues, obviamente, que va a repercutir a nivel nacional, porque, pues, ya saben que nomás las vacas sagradas allá, o sea, arriba se protegen, pero los que hay abajo, pues, no pueden tomar ninguna decisión. Y lo digo porque, acuérdense que en días pasados, el gobernador del estado de Michoacán, pues, ahí no decidió irse conmigo abiertamente, y nadie lo tocó con el pétalo de una rosa. El presidente propio de nuestro partido se fue a besar a las manos cuando nos decortan el día de su cumpleaños, y no lo pueden tocar con el pétalo de una rosa. Ah, pero si es arquijo, o es un militante del PRD, eso sí, métalo a la hoguera. Entonces, así no es, así no son los partidos ahora. Así no es. Ahí tenemos estatutos, tenemos derechos, y esos derechos, lo que hacemos es hacerlos valer hoy por hoy. Esa es nuestra posición, y decirles que desde la Secretaría General del Partido, nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que tengan los comités municipales en todo el estado de Nuevo León, en aras de alcanzar los triunfos, donde ellos han definido...